La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza, que es la locura, morena, ve a mi lado, y que va a ficar perado Quiero verme ser Kuduro, balanza, que es la locura, morena, ve a mi lado, y que va a ficar perado Oi, ei, 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 é para quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena ou noira, ve a mi ankle B la face, Kuduro Oi, 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 oi Oio, oio, oi, 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 oi Danza Kuduro No lo irás bien pa' danzar Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, borre la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, borre la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a quedar parado Quiero ver mexer Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a quedar parado Kuduro É pa' quebrar, Kuduro Vamos dançar, Kuduro Oi, 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 oi Seja morena o doira, vim balançar Kuduro Hoy, hoy, hoy Andando arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Andando arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Oy, 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 oy